¡Hola! ¿Qué tal estáis? Soy Mariela Fernández de Barcelona, que os voy a enseñar la coreografía de Viviremos firmes en la fe, de Buenos Kitts. ¡Venga, vamos! Viviremos firmes en la fe, en tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él viviremos firmes en la fe. Viviremos firmes en la fe, viviremos firmes en la fe, Jesús, en tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él viviremos firmes en la fe, viviremos firmes en la fe, Jesús, en tus manos no hay por qué temer. ¡Stop! Seguimos la coreografía en el Juan de Skitts. ¡Suscríbete al canal!